Cuando ya esté muerto Y adiós a la vida del mundo tan ruin Cuando ya esté muerto se olviden del tinto Queden aguardientes cargados de anís Y que las mujeres que suben la vida No vayan de negro, se vistan de gris Cuando ya esté muerto que no haya tristeza Y hagan una fiesta de ambiente febril Y que mi velorio sea en una cantina Con música guasta y cuentos pa' reír Cuando ya esté muerto los pies es bohemio Pinden por las hembras lo mismo por mí Y que mis amigos con una guitarra Me canten canciones en coro feliz Cuando ya esté muerto que nadie me llore Tan solo mi madre al verme partir Ella es el tesoro más puro y sincero Y que me perdones si la hice sufrir Cuando ya esté muerto que no haya tristeza Que hagan una fiesta de ambiente febril Y que mi velorio sea en una cantina Con música guasta y cuentos pa' reír Y que mi velorio sea en una cantina Con música guasta y cuentos pa' reír Con música guasta y cuentos pa' reír Y que mi velorio sea en una cantina Y que mi velorio sea en una cantina Y que mi velorio sea en una cantina Y que mi veloría sea en una cantina